Abordamos temas políticos, el obispo auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, hizo un llamado a la calma ante la resolución de la Sala de lo Constitucional en torno a la ley de amnistía. Azucena Sandoval nos cuenta más. Sin memoria no se puede un país reconciliar. Además agrega, el que haya sido ofendido tiene derecho a que se le pida perdón. Y eso tampoco se ha hecho. Ni siquiera con el señor Romero, se hizo ni con los jesuitas. Con la habitual calma que lo caracteriza el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, se refirió así a la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía que dio la Sala de lo Constitucional y agrega que la misma debe ser tomada con serenidad. Sin memoria no hay futuro. Y la memoria pasa por recordar lo que pasó y superarlo. ¿Cómo superarlo? Es la pregunta. Que esta resolución ayude a que lo supremo de verdad. Que las raíces, que las heridas se cubren del todo. Muchas están todavía en conadas, infectadas. No se puede olvidar. Hay que saberlo manejar. Ni buscar alternativas, ya que no todo tiene un solo camino, sostiene el religioso. Va a ser un caos. No. Trate de manejarlo con sabiduría. Es posible un camino que no lleve a lo que tú estás imaginando. Pero eso supone que todos nos pongan actitud de conocer lo que pasó y aceptarlo. Incluso pedir perdón. De hecho, un presidente pidió perdón por lo de Monseñor Romero públicamente. Ante las opiniones en favor y en contra de la resolución, dice que es una actitud que no conduce a nada. Por ello, llama a conocer con exactitud los hechos. Esto es algo normal en una sociedad realmente democrática. Que uno lea las páginas antes de pasarlas. Igual pasó con el mozote. Y con tantas otras masacres de unos y de otros. De modo que, mi amado, es a que no veamos esto con forma dramática, sino con sencillez y naturalidad. Opinión que fue hecha a título personal, ya que la iglesia aún no se ha pronunciado ante esa resolución. La otra semana, los religiosos sostendrán una reunión de tres días en la que se espera sea abordado el tema. Y posteriormente, se podría dar una postura oficial. Con imágenes de Erick Alfaro, informó Azucena Sandoval.